Si te han dicho que ando como doro es verdad Y que soy muy dichosa de nuevo es verdad He encontrado un amor verdadero es verdad Es verdad Si sospechas que ya no te quiero es verdad Que he podido arrancarte del alma es verdad Que no vuelvo más nunca a tu vida es verdad No sé ni me interesa lo que estarás pensando Si sufres o te alegras por esta decisión Si te han dicho que no te perdono es verdad Que te creo culpable de todo es verdad Que recuerdo tu amor con tristeza es verdad No sé ni me interesa lo que estarás pensando Si sufres o te alegras por esta decisión Si te han dicho que no te perdono es verdad Que te creo culpable de todo es verdad Que recuerdo tu amor con tristeza es verdad Acaba de una vez de un solo gol Acaba de una vez de un solo gol Porque quieres matarme poco a poco Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pase mucho tiempo Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber que no vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Y con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después que pase mucho tiempo Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Diciembre me gustó pa' que te vayas Tiemblas Tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Vives Esperando un amor Que no recibes Sin que llegue la dicha Que persigues Y es cosa muy natural Que tú te acuerdes de mí Hubo un adiós Que no derrotó al corazón Igual que una raíz Mi presencia quedó Sé que en tu vida Un día mandó la razón Pero nos escapó del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Que yo no entienda Porque tratas de ocultar Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Y por eso tiemblas Hubo un adiós Hubo un adiós Que no derrotó al corazón Igual que una raíz Mi presencia quedó Sé que en tu vida Un día mandó la razón Pero nos escapó Pero nos escapó del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti No hay misterio de ti Que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Que yo soy parte de ti ¡Tiembla! 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 Dime Que me importa tu rencor Si no es tuyo mi querer Si no es mío ya tu amor ¿Para qué? ¿Para qué pensar en ti? Si ya no me quieres Si tu cariño Ya no es para mí Odíame Odíame Que me importa tu rencor Si no es tuyo mi querer Ay, si no es mío ya tu amor ¿Y para qué? ¿Para qué pensar en ti? Si ya no me quieres Si tu cariño Si tu cariño Ya no es para mí Odíame Odíame Nada me importa Odíame Si yo bien sé que tú Sabes odiar Lo mismo que mentir No se engañó mi corazón No se engañó mi corazón Y cruel Cúlpame Cúlpame Y si es posible Odíame Despecho Despecho a detener Quien habla de un amor Que nunca devolver Que nunca devolver Tú eres el rey El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por miedo 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 ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido Bendigas cariño Bendigas cariño Ya ves que no es lo mismo Amar Que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya este corazón No, no vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti, a ti te había tocado No más la de ganar No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya este corazón No, no vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No me alegro que así Pele blasfém No, no Del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras. Para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Si te vas. Si te vas. Espera un poco, un poquito más. Nada debo agradecerte. Hoy maldigo hasta mi suerte, por el día en que te encontré. Pensaste que mi amor iba a ser como un juguete, y con él entretenerte, pero ahí estuvo tu error. Las personas como tú, en el mundo están sobrando, porque pura ingratitud. A su paso van dejando, conmigo te fallo. Te lo digo cara a cara, me la bebes, me la pagas, no mereces mi perdón. No, 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 no. Las personas como tú, en el mundo están sobrando, porque pura ingratitud. A su paso van dejando, conmigo te fallo. Te lo digo cara a cara, me la bebes, me la pagas, no mereces mi perdón. Soy como el mar, como el azul del cielo, y como el sol. Soy del color, del clavel que empieza a despertar. Soy algo más que las estrellas al anochecer. Alé, 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 los ojos del español que yo amé. Yo fui feliz, mirando aquellos ojos de mi amor. Yo nunca vi, ni en el arco iris su color. Son, son algo más que las estrellas al anochecer. Olé, alé, alé, los ojos del español que yo amé. Ojos de amor que nunca olvidaré. Ni un saludo te doy, no, ni me lo pidas. Tu infamia endureció mi vida. Te acuerdas, te acuerdas que te di, lo que un pobre puede dar. Un amor sin maldad, un pedazo de su alma y el respeto de un hogar. Pero en ti pudo más, la indecencia y el vicio. Preferiste aumentar del mundo el desperdicio. Y ahora que se fue tu perversa juventud. Ni un saludo te doy, porque un saludo ahora vale mucho más que tú. Pero en ti pudo más, la indecencia y el vicio. Pero en ti pudo más, la indecencia y el vicio. Con la gente de tu clase, no, no acostumbro rebotar. No tendrás de volverme, no tendrás gusto de verme en las garras de tu amor. Y tu tiempo estás perdiendo. No hay en ti, no hay en ti ni un atractivo. Nada lograrás conmigo, si te borras es mejor. Qué vulgar y qué corriente es la vida que tú vives. Cómo piensas lo que dices, ahí se ve tu educación. Búscate una de tu clase, yo no quiero revolverme. Nunca podrás convencerme, lo que vales lo sé yo. Qué vulgar y qué corriente es la vida que tú vives. Cómo, cómo piensas lo que dices, ahí se ve tu educación. Búscate una de tu clase, yo no, no quiero revolverme. Nunca podrás convencerme, lo que vales lo sé yo. Sígueme, 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 sígueme. Que quiero llevarte donde nace el arco iris. Y aunque no haya un tesoro, allí sabrás cuánto te adoro. Anda, sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, que quiero enseñarte como el cielo a través de sus colores luce tan lleno de flores. Cuando estás conmigo, cuando estás conmigo, cuando estás conmigo. Cuando estás conmigo, cuando estás conmigo, cuando estás conmigo. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, que yo te aseguro que en la tierra ni en el cielo existe fuerza que me impida amarte a ti toda la vida. Anda, sígueme, anda, sígueme. Déjame que te lleve de la mano donde voy, porque solo contigo soy feliz, feliz. Ay, sígueme, 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 sígueme. Que yo te aseguro que en la tierra ni en el cielo existe fuerza que me impida amarte a ti toda la vida. Anda, sígueme, anda, sígueme, anda, sígueme, sígueme. Que triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina migró, presagiando el final. Que triste luz a todos en ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. No sé si fuera sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. No sé si fuera y no me alumbra ya. No sé si fuera y no me alumbra ya. No sé si fuera y no me alumbra ya. He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi valor No, no tiro con pasión ni piedra La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir